Ok, para este segundo video entonces, aquí ya tengo yo escrito anteriormente, porque como les he dicho a ustedes, primero desarrollo los ejercicios y ahora lo que hago es sacar una serie de apuntes para que no se me escape nada al momento de ir explicando lo que ustedes necesitan. Nosotros hasta ahorita hemos cubierto lo que es el primer paso, creamos la base de datos y después la tabla de estudiantes, ahora en Visual Studio 2015, la versión Community Manager, usted va a ir a crear un nuevo proyecto y vamos a crear también lo que es el primer archivo. Bien, creamos aquí un nuevo proyecto, ahora ya no vamos a estar trabajando con aplicaciones de consola, sino que vamos a estar trabajando con aplicaciones de Windows Farm. Esto es porque vamos a desarrollar aplicaciones de escritorio, ya con una interfase definida de formularios y controles que le permitan a usted capturar lo que es la información. Muy bien, en la pantalla esta del nuevo proyecto, nosotros vamos a seleccionar el lenguaje de programación, en este caso Visual C Sharp. Tenga cuidado, no ir a trabajar con otros lenguajes, por ejemplo, aquí está Visual Basic y aquí otros lenguajes más. Nosotros vamos a estar trabajando para C Sharp nada más. Y se fija aquí en las plantillas, lo que es que esté activada la aplicación de Windows Farm. Entonces aquí le llamamos clases virtuales programación. Esto se va a ir a guardar en la carpeta Documents Visual Studio 2015 y ahí está la carpeta Projects. Dentro de Projects, se va a ir a crear la carpeta Clases de Programación. Hacemos clic en Aceptar. Nosotros hasta ahorita entonces hemos creado lo que es nuestro proyecto. Y como nos dice ahí, sí, ese es el primer archivo. Luego vamos a abrir ese proyecto para agregar otros más. Vamos a, después de esto, entonces a crear lo que es la referencia a lo que es el MySQL. Para poder ir trabajando ya más de lleno. Introduciéndonos ya a lo que es el Cruz de Datos. Ok. Entonces, nuestro proyecto ha cargado. Y lo primero que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diseño del formulario. En esta sección, el explorador de soluciones. Y por favor, aquí le quiero pedir yo a usted, no me vaya y tape un oído si quiere cuando estoy explicando esto. Para que no entre por un oído y salga por el otro. Yo voy a pensar que no me prestó atención acá. Y si no prestó atención acá, significa de que esa cabeza está hueca. El sonido entró, hizo eco y con la misma volvió a salir. No se quedó nada ahí. Entonces, le digo. No me vaya a crear, por favor, un proyecto por cada uno de los archivos que usted está haciendo. Yo no sé a quién fue, cuando estábamos en clases presenciales, que se le ocurrió estar haciendo un proyecto por cada uno de los archivos. Eso no es correcto. Bien. Lo que hacemos entonces acá. Estando en la sección de referencias. Hacemos clic derecho. Sobre el proyecto, buscamos la sección de referencias. Hago clic derecho sobre él y voy a ir a agregar lo que es una referencia. La referencia a lo que yo voy a hacer ahorita es a MySQL. Esto que se está buscando ahorita es la clase, el conector MySQL que se instaló. Vamos a ir a hacer clic donde dicen extensiones y vamos a buscar ahí a MySQL. Lo cerré. Aquí entonces. Está en la sección de Frameworks, en los ensamblados, no fue la sección de Frameworks. Y aquí escribo MySQL. Entonces, activamos este MySQL Data, que es el conector que se instaló cuando usted estaba instalando MySQL. Bien. La referencia ya está escrita. Traigo esta parte de acá. Y voy a crear haciendo clic desde el proyecto. Podemos ir a chequear acá, miren. Entonces ya lo hicimos. Ahora voy a ir a crear una clase básica para lo que es la administración de la conexión. Además de que vamos a programar algunas funciones dentro de él. Nos regresamos. Hacemos clic derecho aquí. Me voy a la sección que dice Agregar. Y aquí en Agregar, yo puedo buscar la opción Clase. Si le cuesta obtenerla desde ahí del explorador de soluciones, entonces también usted puede venirse a clic donde dice Proyecto en el menú. Y se va donde dice Agregar Clase. Entonces, la clase que nosotros vamos a crear ahorita será el administrador de conexiones. No tiene que seleccionar nada más. Solo ir a escribir el nombre del archivo. Ya aviso a estudio. Ya le dijo, mire jefe, este es el que usted seleccionó. O esto es lo que me está pidiendo. Jefe o jefa. Entonces, solo vaya a darle el nombre. Y recuérdese, los nombres son significativos. Yo estoy creando para este proyecto un administrador de conexiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese administrador de conexiones es el que voy a estar usando a lo largo de todo este proyecto. Eso no quiere decir que cada vez que usted vaya a crear un nuevo formulario para un nuevo CRUD, me va a ir a programar una nueva clase de administrador de conexiones. Bien. Dicho eso, entonces voy a empezar a indicar lo que son algunas librerías. La primera es de MySQL. Ahí está, MySQL. Acepto la referencia presionando punto. Me voy a donde dice data. Presiono punto. Y le digo que necesito el conjunto de librerías de MySQL client. También, vamos a decirle que necesitamos de la librería de sistema, lo que son el conjunto de librerías data. Y eso es para los objetos ad.net. Como nosotros vamos a enviarle mensajes de retroalimentación al usuario, le decimos que ocupamos de la librería de system, ocupamos el conjunto de librerías de Windows. Y dentro de esto, lo que son los conjuntos de librerías de formulario. O sea, esto le va a permitir mostrar lo que son mensajes. Porque nosotros no solamente vamos a usar lo que son los mensajes a través de etiquetas, sino que vamos a enviar también mensajes. Lo que en este caso sería ventanas de diálogo. Como, por ejemplo, si yo escribo aquí esto y me sale un error, un mensaje como esto es lo que le va a aparecer al usuario utilizando la librería system.window.forms. Ok. Voy a ir comentarizando algunas cosas. Vamos a dar lo que es el acceso público al objeto. Para administrar la conexión con la base de datos. Para ello entonces declaro como public. Y le digo aquí MySQL y busco Connection. Y le llamo a este objeto o conexión. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esa parte. Con esto, ya lo voy a ir explicando más adelante. Estoy creando el objeto o conexión. Porque el archivo ADM Conexión solo es una clase. Y la clase la vamos a usar para implementar nada más lo que son los comportamientos de algunas cosas que nosotros vayamos desarrollando. Ok. Ahora vamos a definir lo que es una función para abrir una conexión. O sea, para que se establezca el puente. Además de eso, le vamos a permitir el comportamiento a través de un estado. donde vamos a evaluar si el estado de la misma, o sea, el estado de la conexión, es abierto. Entonces, que ésta sea cerrada. O sea, que se cierre la conexión. ¿Para qué? Para abrir una nueva conexión. Miren que lo estoy escribiendo en palabras para luego eso que estoy escribiendo en palabras ir a establecerlo exactamente como debe de ser. Escrito en código. Entonces, que declaramos aquí, miren. Modificador. El tipo de dato que va a retornar. Y cómo se llama la función. Y la función se va a llamar entonces abrir conexión. Bien. Entonces, declaro una variable que se llame conectado. Y ésta va a ser igual a falso. Momentáneamente, para que no me tire ese error allá en rojo, en la palabra de conexión. Le digo que retorne la variable conectado. Y ya no me está tirando más errores. Bien. ¿Cuál es el código que va a ir aquí? Entonces, declaro algunas. Voy a contraer esto. Para que usted pueda ir viendo todo el código. Declaro algunas variables. Como ser, por ejemplo, el servidor. Nuestro servidor es de tipo local. Entonces, reside en el puerto 127.0.1.0.1. Que es el puerto local. Perdón, el servidor local. Habrá otra variable. Que se llama puerto. Que está en el 3306. Que es el puerto de MySQL. Y si no entiende de dónde estoy hablando yo ahorita. Voy a cerrar esta conexión. Y mire dónde dice que está el puerto. Está trabajando en el localhost a través del puerto 3306. Por eso yo estoy escribiendo estos datos acá. Punto y coma. Declaro la variable. Variable usuario. Que será root. Declaro la variable en contraseña. Ojo, no me le vaya a escribir, por favor, la ñ. Nunca, nunca. Pero ni en sueños me le va a escribir a un nombre de variable en la ñ, por favor. Si de repente se lo admite y usted dice. Ah, profesor Nicolás estaba inventando. Espérese que compile su proyecto y que lo vaya a presentar ya a la empresa. O a quien se lo pretende vender usted. Ahí va a ser el problema. Bien. Clases virtuales será la base de datos a la que accedamos. Ok, son cinco parámetros. Entonces venimos nosotros. Creamos lo que es la cadena de conexión. Que va a ser igual. Es mejor trabajar con el string format. Porque aquí queda más limpia la concatenación. Porque eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí queda más limpia la concatenación de lo que son cada una de las variables de tipo string. La concatenación es la acción de unir palabras o letras. En eso consiste entonces lo que voy a hacer. Entonces decimos aquí. Data source. Va a ser igual. Abro llaves. Y aquí le digo entonces que el primer parámetro sea el número cero. De ahí tenemos que el puerco sea igual. Siguiente parámetro. Uno. Punto y coma. Username. Igual. Ya ves. Aquí sería el segundo parámetro. Punto y coma. Password. Igual. Tercer parámetro. Punto y coma. Y la base de datos. Database. Igual. Y aquí el cuarto parámetro. Voy a detenerme a hacer una cosa antes acá. Voy a ir a opciones. Y voy a activar aquí. Esto también sería correcto que usted lo haga. En el editor de texto. Vamos a ver. En general. Hay una opción. Que es la que me permite a mí. Hacer lo que son los saltos de línea. Vamos a ver acá. Tiene que aparecer. Vamos a ir a C Sharp. Y hago clic aquí donde dice ajuste de línea. Y desactivo este. Mostrar clifos. Hago clic en aceptar. Y fíjese que ya no tengo que esperar a desplazar hasta la derecha. Sino que él automáticamente hace lo que es el salto de línea. Eso es lo que quería que usted activara. Entonces está en herramientas. Opciones. En el editor de texto. Para el lenguaje de C Sharp. En general. Y activa lo que es el ajuste de línea. Bien. Entonces le decía. La cadena de conexión estará formada por lo que es el data source. El puerto. Username. Password. Y la base de datos. Entonces. Fuera de las comillas. Empiezo a enviarle lo que son los parámetros. Servidor. El número de puerto. El usuario. La contraseña. Y lo que es la base de datos. Entonces ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco parámetros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco variables. Ahí quedó más limpio. Entonces. Usted me preguntará. ¿Por qué lo depositarlo en una variable. Y no escribirlo directamente en la cadena de conexión? La pregunta no es mala. Y la idea tampoco que usted pretende abordar es mala. Lo que sucede es que si más adelante usted viene y dice. Voy a desarrollar un programa para. Y como no sabe dónde va a estar la base de datos. Ya sea en MSQL. En SQL Server de Microsoft. En PostgreSQL. Que es una base de datos también libre. Entonces. Como usted no sabe dónde va a estar la base de datos. Es más fácil venir y cambiar estos valores aquí. Que estar cambiando una cadena de conexión. O sea cambiándolo acá. Además. Esto usted lo puede dejar de manera dinámica. O sea que usted puede crear un formulario. O un documento de texto. Donde usted le diga. Que cuando se vaya a abrir una conexión. Se abre ese documento de texto. Y vaya a leer esos cinco valores. Donde reside la base de datos. Cuál es el puerto de comunicación. El usuario. La contraseña. Y la base de datos a la que se conecta. Por esa razón. Entonces. Es que yo lo hago. Que lo descargo. Esos valores en variables. Por aparte. Y luego concateno. Lo que es la cadena de conexión. Porque usted en algún momento. No se va a quedar. Ya espero eso. Que no solo se quede con lo que es el aprendizaje para la clase. Ok. Y aquí lo que hacemos nosotros es. Intentar. Con el comando try. Intentar hacer lo que es una conexión. Entonces nosotros venimos acá. Y con el try. Lo que es. Lo que hace es. Va a intentar ejecutar el bloque de código que yo escribo aquí. Si aquí se me genera un error. Entonces se va a venir al cache. Al cache. Para manejar lo que es la excepción. Esto que yo estoy implementando acá. Se llama. Que el sistema se recupere de los errores. Y en análisis y diseño. Eso es uno de los requisitos que debe de cumplir. Todo sistema de información. Debe. Recuperarse a los errores. Entonces. Si el objeto conexión. No es igual. A un objeto nuevo. Nulo. Y. El estado de la conexión. Es exactamente igual. A. Connection. State. Punto. Open. Que le estamos diciendo acá. Si el objeto conexión. O sea. Este. No se ha creado todavía. O sea. No es un objeto nulo. Vaya. Vaya y verifique. Si el estado de la conexión. Es abierto. Si eso es abierto. Entonces nosotros vamos a decir aquí. Que la conexión. Sea cerrada. Que se cierre. Ya vamos a ver más adelante. Que está pasando acá. Aquí ya estoy cumpliendo con una de las tareas de la. De la programación con bases de datos. Ok. Una vez que sea cerrada la conexión. Entonces nosotros vamos a decir. Que el objeto conexión. Va a ser igual. A una nueva conexión. Y le vamos a enviar. Lo que es la cadena de conexión. Una vez hecho es. Nosotros llamamos el objeto conexión. Y abrimos la misma. Ahora sí. Yo puedo venir aquí. Y decir que la variable conectado. Va a ser igual a verdadero. Si hubo un error. En tratar de ejecutar estas. Cuatro o cinco líneas de código. Que tengo acá. Entonces se va a venir aquí. Aquí yo voy a escribir entonces. MySQLException. Y el parámetro que reciba. Se llamará Exception. Entonces. Quito este True. Y escribo. MessageBox. .show Y le envío lo que es. La sección. Message. Que se ha generado. Entre comillas. El título. De la ventana. Error en conexión. Aquí incluso. Puedo escribir con acento. Porque eso es un mensaje. Que el usuario va a ver. Y le envío. Lo que son algunos. Unos botones. Un icono. O sea. Que este es el mensaje. Que se va a generar. El error. Va a estar almacenado. En este atributo. Que se llama Message. Y de ahí. El otro. Es el título de la ventana. Los botones. Que quiero que aparezcan. Y el icono. De la ventana. Entonces. Si eso pasó. Nosotros vamos a decirle. Que conectado. Es igual a. Falso. Ok. Entonces. Ahí está. Si el. Si el estado de la conexión. Al momento de abrirlo. Es abierto. La va a cerrar. Crea el nuevo objeto conexión. Basado a la cadena. Que le estamos construyendo. Acá arriba. O concatenando. Y luego. Abre esa conexión. Como nosotros. Necesitamos saber. Si se abrió o no. Entonces. Nosotros. Cambiamos el valor. De la variable conectado. Que estaba en falso. Originalmente. A verdadero. Y ese va a ser el retón. Que va a devolver. Porque nosotros. Como les repito. Necesitamos saber. Si se ejecuta. O no. Si se abre o no. Una conexión. Si hubo un error. En la cadena. De conexión. Que usted describió. Por aquí. Un parámetro. Mal escrito. Entonces. Estas cinco líneas. De código. Van a generar un error. Y se va a caer aquí. El sistema. Y para que el sistema. No se nos caiga. Porque usted comete un error. Entonces. Nosotros. Capturamos el error. Y el sistema. No se va a caer. Lo único. Que va a ocurrir. Es que le van a mandar. Un mensaje al usuario. Indicando ahí. Cuál es el error. Obviamente. Y luego. Pues. Simple y sencillamente. La conexión. No se va a abrir. Y la conexión. Y el estado de la misma. Va a ser falso. O sea. Que no se conectó. Así de sencillo. Bien. Eso es. Hasta ahorita. Lo que corresponde. A lo que es. La apertura de la conexión. En el próximo video. Pues voy a explicar. Ya. Lo que sería. La. Las. La obtención de datos. Para un CL. Y una. Instrucción SQL. De acción. Det ᴡ. Re E.